Ustedes ni siquiera son competencia, no mencionen ganancia, cuando no hay más vacuencia, hablan irrelevancia, sin delincuencia, hablan de analogía y sus conexiones son de la penitenciaría, date cuenta que ni siquiera te tiro, solo resalto lo que de ti percibo, ustedes siendo tanto, porque joden conmigo, ya se dieron cuenta que soy el asesino, tan sensible porque castigo el sonido, quillao conmigo porque lo veo como aperitivo, se juntan, se comunican y contrapiran, pero nada logran, con tres de gulila arriba a la mano, entrega todo lo que carga, siente el cachazo en la nuca, el puestazo en la nalga, al que quiera revelase, borranquease, ser el primer paso a victimizarse. Hagan muecas, pongan cara de guapo y dense cuenta, que como quiera que esforcen, yo lo machaco. Hagan muecas, pongan cara de guapo y dense cuenta, que como quiera que esforcen, yo lo machaco. Pa' mí ustedes no están guapiando, pa' mí lo que se están es ridiculizando, yo como siempre estoy innovando, ustedes tiburones y siempre están masticando, con el pegordo, yo lo adulto, soy ambidetro, pa'l derecho, también pa' los zurdos, donde llego cuentan los minutos, nunca pierdo el tiempo con disminuto, movíparos que siempre tienen la boca llena de mierda, pa' entretener su fucking novela, y siempre buscan respaldo, amenazando en grupo, siempre averiguando cómo ejecuto, cómo me desenvuelvo en el diario vivir, sorprendido porque ven que he podido resistir la tempestad, con esta agua esto como un suero, usando la calle como acceso al dinero. Hagan muecas, pongan cara de guapo y dense cuenta, que como quiera que esforcen, yo lo machaco. Hagan muecas, pongan cara de guapo y dense cuenta, que como quiera que esforcen, yo lo machaco. Hagan muecas, y yo seré su espejo, no es tan difícil frenar en un acarreo, con todo lo necesario, pa' que tu reflejo se vea claramente, frente de tu gente, entonces si van los feos, que he vivido el fronteo, cuando no hay uno de ustedes que ha apretado, como un dedo, el cantillo de un alma, o pisao el fuego, cobardiente, de ningún barrio caliente, yo lo apago y prendo, como intermitente, ustedes son un bloque, soy más que un continente, duro como a morder, acero con los dientes, una cadera de un twisty con un corbete, una pelea de machete, yo como un fuete, este molleto es simplemente diferente, eje permanente y fiel confidente, al modo clandestino de los inocentes. Hagan muecas, pongan cara de guapo, y dense cuenta, que como quiera que esforcen, yo lo machaco. Hagan muecas, pongan cara de guapo, y dense cuenta, que como quiera que esforcen, yo lo machaco.